¡Gracias! En 1980 hubo buenas y malas noticias, la buena noticia era que ahora tenía trabajo en Disney, pero la mala noticia en parte era que los viejos animadores se habían retirado, pero los que aún vivían estaban cerca, así que los podía ver y buscar y entablar amistad con ellos, eso fue inapreciable para mí a través de los años, poder conocer y pasar un rato con Frank Thomas, Ollie Johnston, Milt Cole, Mark Davis, todos los grandes y realmente hacerles mil preguntas y básicamente preguntarles cómo hicieron estas grandes películas. ¿Cómo llegaron a tal nivel? Veía los programas de Disney por televisión y estaba fascinado, desde muy pequeño comencé a hacer folioscopios y sabía que quería ser artista de animación. Bueno, para mí comenzar en Disney fue un sueño hecho realidad, trabajar bajo el mando de Eric Larson en ese tiempo que estaba trabajando con los nuevos aprendices, fue todo lo que esperaba y aún más, fue fenomenal. Ron y yo ascendimos del programa de formación que tenían aquí y trabajamos con los nueve ancianos. Y de hecho éramos muy jóvenes cuando trabajamos con los nueve ancianos. Realmente trabajamos como maestro y aprendiz, con lo cual literalmente ponían una hoja de papel sobre tu dibujo y dibujaban sobre él para enseñarte una mejor manera de darles vida a las personalidades. Ninguno de los dos conocimos a Walt Disney, pero tuvimos la oportunidad de trabajar con mucha gente que sí trabajó con Walt y nos inspiraron mucho ellos la filosofía de la animación Disney y lo que ellos significaban. Disney siempre fue, tú sabes, el Rolls Royce. Siempre estaban aquí arriba en cuanto al parámetro de calidad. Cuando tomo el lápiz, tú sabes, quiero armonizarlo con todo lo que se ha hecho aquí y que ha sentado un poco de precedente. Ser lo mejor que pueda y continuar ese legado. ¡Suscríbete al canal!